La entrega de este galardón ocurrió en la entrega de los premios nacionales del deporte de España 2017, lo informó el Consejo Superior de Deportes de ese país. Desde el Consejo Superior de Deportes Español indican que el reconocimiento recibido por el arquero costarricense es para premiar al deportista iberoamericano que más haya destacado durante el año en sus actividades deportivas internacionales. Por su parte, el Real Madrid destacó que Navas llegó 150 partidos con el Club Merengue esta semana, en los cuales ha visto la victoria en 107 ocasiones, ha levantado tres Champions League, ha jugado cuatro Mundiales de Clubes, ha obtenido tres Supercopas de Europa y una Liga y una Supercopa de España.